Hola, soy Laura Arismendi y estas son las informaciones más importantes de este día. Comenzamos. Los Orumos, tecnología médica a su servicio. Y FEM, hospital privado. Eurobuilding, hotel and suite coro. Servirle es nuestro compromiso. En un comunicado publicado en redes sociales, la candidata a la primaria, María Corina Machado, manifestó que el texto que se dio a conocer del acuerdo entre el gobierno nacional y la Plataforma Unitaria no arroja certezas a los venezolanos, esto al no precisar las acciones y plazos específicos que despejen la ruta hacia el 2024. Machado reiteró que no ha participado en dichas negociaciones que contaron con la mediación de Noruega y representantes de varios países, por lo que se desconoce el alcance de las conversaciones y los acuerdos. Ya solo cuatro días para la elección de las primarias opositoras, la Comisión Nacional de Primaria recuerda que están dispuestos más de 3.000 centros electorales en todo el país y en el extranjero. Según la Comisión Nacional de Primaria, los centros electorales estarán distribuidos en los 23 estados y el distrito capital, así como en 81 ciudades del mundo donde residen venezolanos inscritos en el registro electoral. En total podrán participar en la elección primaria 311.324 venezolanos que viven fuera del país, siendo Estados Unidos, Chile, Colombia, Perú y España los países con más votantes activos. Y de acuerdo con el informe de Coyuntura Venezuela realizado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, la actividad económica ha desmejorado con respecto a su desempeño en el primer semestre de 2022. Esto en contraste con las expectativas que se tenían al comenzar el año. El estudio advierte que este desempeño pone de nuevo en evidencia las importantes restricciones al crecimiento que afectan a la economía del país. Un limitado flujo de recursos externos, una dirección macroeconómica poco efectiva y un sector productivo nacional con limitaciones severas para contribuir al crecimiento. El gobierno de Trinidad y Tobago recibió luz verde total de Estados Unidos para desarrollar el yacimiento de gas Dragón con Venezuela y efectuar pagos en efectivo y especie a Caracas. El ministro de Energía e Industrias Energéticas trinitense, Stuart Young, dijo que Estados Unidos ha emitido a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros una enmienda a la licencia solicitada por Puerto España. En más información, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador confirmó la asistencia de los mandatarios de Cuba, Colombia, Honduras, Haití, Venezuela, Ecuador y Guatemala a la cumbre sobre migración del próximo domingo en Chiapas, estado de la frontera sur de México. Estas fueron las informaciones más importantes de este día. Recuerda visitarnos en www.nuevodía.com.e y seguirnos en redes sociales como arroba nuevo día en línea. Hasta una próxima oportunidad. Maraveca Telecomunicaciones, tu ventana al universo. Suple Hogar, Supermercados, vive la experiencia. Clínica Virgen de Guadalupe, la salud es nuestro compromiso. Hotel Villú, somos tu mejor opción. Servirle es nuestro compromiso.